y bueno muchachos este es un vídeo rápido no les quiero quitar mucho tiempo ya es oficial el desafío ya puso una fecha para el reto 3x en la página oficial de caracol televisión y vamos a pasar rápidamente la información donde dice los verdaderos admiradores de este proyecto podrán disfrutar de su capítulo de estreno el 28 de octubre a través del canal de youtube de caracol televisión allí serán testigos de los intensos circuitos que deben superar los concursantes para lograr avanzar en cada etapa y estar cada vez más cerca del jugoso premio que se está disfrutando como saben muchachos no me gusta quitarle mucho el tiempo lo puse incluso en la portada ni siquiera tenían que entrar al vídeo directamente pero les quería leer la noticia y dará la parte donde se confirma que es oficial 28 de octubre muchachos nos vemos tenemos una cita ese día lo vamos a cubrir vamos a hacer el análisis de la pista vamos a hacer las gráficas vamos a tenerlo todo ese día para poder compartir juntos esta bonita experiencia del reto 3x que el año pasado estuvo muy bueno gracias por ver gracias por ver el vídeo no olvides comentar suscríbete comparte y dale like gracias y y y Gracias por ver el video.